todo perfecto es muy en la línea RT, editores de TV también ojo, toca, toca, toca hay un grabado muy interesante publica Novia ante la estación y otras historias de Shintaro Kago que es decir Shintaro Kago y el otro como se llamaba, perdón el señor Furuya puede que sea una broma de los señores de RT que son bastante de la broma también con su sobrecubierta y esto es que si cabe más bonito todavía con este color rosa precioso son una serie de historias cortas muy, muy, muy en la línea como mínimo filosófica de lo que era la sonrisa del bambino de Sugiyo Maru y sobre todo sobre todo sus posteriores recopilaciones de historias que eran seguramente más malsanas todavía que la de que la del la sonrisa del bambino perdón que su hora más redonda las historias cortas eran como una especie de experimentos que muchos de ellos ni siquiera acababan acababa pidiendo perdón incluso porque no sabía cómo acabar aquello pero eran como un ensayo de hasta dónde podía llegar a la insania la visarred aquí el novio ante la estación y en las historias que tiene un título que no he entendido porque además cada título es eh espera eh fijación ante la estación cajones ante la estación cortes ante la estación grifos ante la estación yo creo que no hay ninguna estación en todo el en todo el cómic a no ser que sea la estación del año que puede ser también pero es un cómic absolutamente precioso para empezar eh bueno la primera historia la que da nombre al cómic es la de la novia entonces todo el cómic tiene como un empaquetado de como si fuera una boda como si al empezar el cómic podamos ir a una boda y aquí tienes el horario de la ceremonia a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana entran los invitados a las 5 y 11 entra el novio a las 5 y 20 entra la novia el padre acompaña a la novia por el pasillo anuncial el momento bien a las 6 de la mañana discurso de apertura de la ceremonia presentación sencilla de sus antecedentes criminales y perversiones sexuales a las 7 el enlace a las 7 y 30 intercambio de anillos si un anillo no puede arrancarse de un cadáver se corta el dedo con un cuchillo serie de explicaciones 7.50 declaración matrimonial un feto abortado toca el arpa muy bien es completamente gratuito todo como podéis ver este me gusta mucho a las 8 y 10 corto del pastel en el caso de que haya un niño jugando al escondite dentro del pastel el niño morirá esto es básico aquí el padre le pego la paliza al novio bueno todo va peor y al final tienes el viaje de novios que es más absurdo que por ejemplo a las 11 de la mañana llegan a Junululú si el avión se ha estrellado llegada de los calabres está bien advertirlo una serie de absurdeces que estarían mucho en la línea de lo que va este cómic porque es un cómic que a la vez es muy preciosista tiene muchos detalles pero al mismo tiempo el terror es completamente absurdo aquí tienes otra cosa que es un calendario de bodas muy bien no se ve nada porque es muy pequeño es un calendario de que hay poca de años mejor casarse con unas fotografías para guiarte por la ceremonia nupcial como puedes ver esto tiende a la locura ya de por sí muy bien me gusta y entonces tienes una serie de historias en las que más o menos hay una historia de terror humano quiero decir de amor sexo no sé de pecados capitales en definitiva que es de lo que hablan siempre las historias de terror y en esta historia que te cuentan lo realmente original es el marco por el que está marcada esta historia por ejemplo hay una historia en la que continuamente aparecen sierras cortando tú y yo estamos aquí hablando y es normal que aparezcan sierras de punta a punta de la habitación que vayan pasando con cuidado de que no te van a recortar hay otra historia por ejemplo que es de un de un engaño de un engaño amoroso en la que en esa civilización todo funciona por grifos por grifos hay grifos para todos perdón hay grifos para el agua evidentemente pero también hay grifos para el aceite hay grifos para sacar hamburguesas hay grifos para sacar dinero y tipo de facto todo funciona por grifos se llama grifo ante la estación de historia y al final pues se ve como hay un cadáver que a través de un grifo sale y revela la historia todo está basado en esto mira al final a la señora esta le salen grifos por todas partes del cuerpo y aquí también el toque Tsukamoto que también tiene un toque ciberpunk pero no tiene esta historia toda esta ambientación ciberpunk le gusta mucho lo del metal y la carne esto también que es muy realmente va bastante ligado con el cómic de películas japonesas interesantes para las buenas novias por ejemplo están exponer los títulos no vamos a aportar nada pero para que veáis es un cómic muy completo me ha parecido más interesante que las historias cortas del subejiro Maruo porque si quizás Maruo es un clásico y es un referente sí que sus historias cortas se quedaban un poco cojas ¿no? y este en cambio la redondea mucho están muy bien trenzadas todas muy bien acabadas y son bastante espectaculares por ejemplo aquí hay una chica en la primera historia novia ante la estación que va como loca por buscar el marido ideal y va con unas flechas de cupido lavándole a la gente las flechas para ver si se casa ¿no? y este es espectacular el de cajones ante la estación estás perdiendo este cómic es que es espectacular el de cajones ante la estación es como lo de los grifos pero con cajones todas las casas tienen muchos cajones y en cada cajón metes la mano y apareces en tu trabajo coges un folio y te lo devuelves hasta que la pareja protagonista decide que por ejemplo si ella pone el culo en el cajón él pone el cajón de su casa puede meter cualquier otra cosa entonces a partir de aquí evidentemente la cosa va va mucho más allá sorpresas en el cajón realmente me fascina no me acordaba que me había gustado tanto no, no, no es un cómic muy recomendable solo para lectores adultos supongo también que lo han puesto bien claro solo para adultos pero hay una tipografía que es el Ikari Club finalmente podemos decir que RT ha vuelto fuerte a esto del manga de Terron porque son dos obras dos mangas malsanos que desde aquí haremos un grito una crida un llamamiento un llamamiento para que no pasen desapercibidos vale muy bien Sintaro Kago y el señor Furuya Furuya y Kago los dos nuevos bueno nuevos no pero los dos no no para el gran público de aquí son desconocidos generalmente el señor Kago es un referente o sea es conocido ahí en Japón pero aquí estábamos encastados en barudos y cosas por el estilo que llegaron a finales del bueno los 2000 90 2000 sí que llegaron a finales